Podcast La Cien Bienvenidos al podcast de Alimentación Consciente. Soy Pablo Martín, chef y periodista de Alimentación Saludable y hoy te voy a hablar sobre el vegetal para mí, más delicioso que existe en la Tierra. Hoy te voy a enseñar a consumir coliflor. Alimentación Consciente Les voy a hablar sobre las propiedades del brócoli y de la coliflor. Estas 10 razones para consumir estos vegetales, para mí indispensables para tener calidad de vida. Y te digo indispensables porque los consumo en temporada, los consumo en el día a día y también se los doy a mi hijo. Y mi hijo disfruta mucho de comer los arbolitos, así los llamamos. Hoy vamos a comer arbolitos verdes o arbolitos blancos. En un ratito te voy a contar cómo logré esto. Si hablamos del brócoli, el brócoli tiene buen aporte de zinc. O sea, funciona muy bien por el tema de la próstata para prevenir un montón de enfermedades y es de fácil asimilación. Y lo bueno del brócoli, y acá sí ya te voy a adelantar algo, es que se puede consumir crudo. No tenés que cocinarlo. Y todas estas propiedades que yo hoy te voy a contar se potencian al ingerir estos vegetales crudos. Ambos se pueden ingerir crudos. Ayuda a mejorar la calidad de los espermatozoides que quizás quieren mejorar. Por eso a mí me gusta decir esto, ¿no? Ayuda a mejorar. Ser genuinos y entender que todos estos alimentos previenen un montón de enfermedades y ayudan a mejorar la calidad de vida. Su gran contenido de ácido fólico resulta indispensable para las embarazadas. Digo, antes del embarazo tenés que consumir alimentos ricos en ácido fólico. Y el brócoli es uno de ellos. También previene diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, el del pulmón para los ex fumadores. Regulariza el tránsito intestinal, como quizás cualquier vegetal crudo. Y también aporta fósforo, calcio y potasio. Indispensables para los niños. Esto es lo que yo te decía, ¿no? Cuando yo empecé a investigar sobre el camino este de la alimentación consciente, empecé a investigar todos estos alimentos, me di cuenta que los niños justamente tienen carencia de nutrientes porque no ingieren este tipo de alimentos. Y la coliflor o el brócoli para mí son fundamentales en el crecimiento del niño. La coliflor, como el brócoli, tiene hasta un 90% de agua. Por lo tanto, también se indica mucho en las dietas para adelgazar de peso. Y la coliflor se destaca por tener potasio y calcio, además de magnesio. De nuevo, si vos querés un calcio fisiológico, búscalo en el reino vegetal, que va a ser un calcio alcalino. También la coliflor tiene buen aporte de vitamina C, ácido fólico y fibra. Entonces, si vos estás embarazada o querés tener un niño, el ácido fólico es fundamental antes y durante el embarazo. Y el brócoli y la coliflor te va a aportar un buen ácido fólico. No estoy diciendo que solo consumiendo brócoli y coliflor vas a tener todo el ácido fólico. No, no. Aporta un buen ácido fólico. Ahora la cuestión es cómo ingerir este tipo de vegetales en el día a día y cómo decirle que sí. Porque muchas veces nosotros no queremos consumir coles por, lo voy a decir a la criolla, la baranda podrido que te va a dejar en tu cocina, en tu casa. Y esto pasa porque lo sobrecocinas, escuchaste bien. Si vos cocinas bien a la coliflor y al brócoli, vas a tener un buen alimento. ¿Y qué es cocinar bien? Un brócoli que es cocinar bien una coliflor. Desde agua hirviendo solo lo vas a cocinar tres minutos. Te va a quedar un vegetal crujiente y en el caso del brócoli, bien verde con toda la clorofila. Y en el caso de la coliflor, bien blanca. Si vos te pasas el tiempo, la cocción que va a suceder, se va a ablandar. Vas a perder clorofila, o sea, vas a perder color. Y va a empezar a aparecer esta baranda podrido que no es para nada agradable. Una vez que vos cocinas al vapor, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, siempre desde el vapor vas a cocinarlo tres minutos. O desde el punto de ebullición, los vas a hervir tres minutos. Los vas a retirar. Y yo lo que hago mucho es, pico un ajo, le agrego una pizquita de sal, otra pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Y listo. Y ya está. Y proba esta receta. Súper fácil. Otra opción. Sartén bien caliente. Chorro de aceite de oliva. Tirás el brócoli o la coliflor ahí cortadita o arbolitos pequeños. Y lo vas a dorar, lo vas a sarteñar durante tres a cuatro minutos. Al final de la cocción, le agregas un diente de ajo picado. Un buen chorro de nuevo de aceite de oliva, sal, pimienta. Y algún condimento tipo un curry amarillo, un curry rojo, ¿no? En polvo, obviamente. Lo terminas de dorar durante 30 segundos más y listo. Y ya está. Y lo sacás. Y si justo en la cacerola de al lado tenías una pasta que se está cocinando, retiras la pasta de la cacerola, la llevas a la sartén. Y te digo que en menos de 10 minutos estás preparando una cena o un almuerzo delicioso y súper nutritivo. Una buena pasta integral con brócoli o coliflor, te digo que no falla nunca. Vamos con la tercera opción, que esta me encanta porque a nadie se le ocurre, pero es una muy buena manera de consumir coliflor o brócoli. Lo vas a cortar simplemente al medio. Lo vas a untar con un buen aceite de coco, aceite de oliva, apenas un poquito de sal, pimienta, unas hojitas de tomillo, romero, la aromática que vos tengas en tu cocina. Lo vas a poner en una placa para horno. Lo vas a llevar a un horno bien fuerte, bien fuerte. Son 220, 250 grados. Y lo vas a cocinar hasta que se dore. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos, 20 minutos. Si el horno está bien fuerte, se va a dorar, va a quedar crujiente y es una preparación deliciosa. Ahora te voy a contar cómo ingerir la coliflor o el brócoli crudo. Simplemente lo que tenés que hacer es, o rayás el vegetal o lo picas. Y listo. Y se lo agregás a la ensalada que vos quieras. Te aseguro que te vas a sorprender porque no tiene sabor a nada. Si la coliflor o el brócoli están bien frescos, no tiene sabor a nada, sinceramente. Y le va a aportar un crujiente a la ensalada que te va a encantar. Entonces yo hago una muy buena ensalada con lechuga, tomate, zanahoria. Tradicional, bien para el argentino típico. Y solo le agrego brócoli o coliflor todo bien picadito y nadie se da cuenta y le encanta. Te doy otra opción más de ensalada. Un cuscús de coliflor. ¿Cómo se prepara? Cortas los arbolitos de la coliflor. Lo pones adentro de una procesadora grande. Lo vas a procesar, valga la redundancia. Lo vas a procesar bien para generar un granito tipo cuscús. Luego lo retiras de la licuadora. Lo llevas a un bowl. Le agregas diferentes vegetales picados. Puede ser tomate, pimiento colorado, cebolla, perejil, cilantro, pimiento verde también queda muy bien. Cebolla verdeo. Bueno, los vegetales que vos tengas en tu heladera. Y vas a aderezar la ensalada con sal, pimienta, aceite de oliva. Si pudiste hacer una vinagreta, muchísimo mejor. Y me olvidaba unas olivas negras. Pero si son griegas mucho mejor, picaditas. Eso lo mezclas bien y vas a tener una gran cena, un gran almuerzo. Y vas a sorprender a tus familiares. Yo también esta preparación la realizo mucho en diferentes eventos que hago. Y se sorprenden cuando después les cuento de qué se trataba esa entrada o ese acompañamiento. Así de fácil, yo incorporo la coliflor en mis recetas. Así de fácil, vos te vas a meter de lleno en el camino de la alimentación consciente. Gracias.